Las autoridades canadienses dan por finalizada la búsqueda de las 12 personas desaparecidas tras el naufragio del Pitancho. Y es que el operativo de búsqueda concluye con un balance de nueve cuerpos recuperados y tres supervivientes. Las autoridades canadienses han dado por finalizadas las tareas de búsqueda de las 12 personas desaparecidas tras el naufragio del pesquero gallego Villa de Pintancho en Aguas de Terranova. Según ha confirmado un portavoz del Centro de Coordinación de Rescate en Halifax, la búsqueda activa de la tripulación desaparecida ha finalizado y ahora pasará bajo los mandos de la policía, que lo tratará como un caso de personas desaparecidas en el mar. Después de los resultados de la búsqueda exhaustiva realizada por un número significativo de aeronaves y embarcaciones durante las últimas 36 horas, se ha decidido suspender la búsqueda de los 12 pescadores desaparecidos. En total conformaban la tripulación del Villa de Pintancho, con puerto base en Marín y cuyo armador es el Grupo Nores, un total de 24 trabajadores. Así el operativo de búsqueda se suspende con un balance de 12 marineros desaparecidos, nueve cuerpos recuperados y tres supervivientes.